Capítulo 2 De regreso en su casa de la plaza Berkeley el mar que se sentó a planear lo que debía hacer. Se dio cuenta de que Charles tenía razón al sugerir que debía salir de Londres. Sería un error encontrarse con Fleur. A la vez, aun cuando sentía que la detestaba una parte de él, que supuso sería su corazón, la añoraba. Era tan linda, suave y dócil. Apenas podía creer que bajo esa dulce apariencia hubiera una mujer calculadora y socialmente ambiciosa. Le resultó imposible estar tranquilo, se levantó y caminó por su estudio atestado de libros. Era, aunque eso hubiera sorprendido a la mayoría de la gente, un ávido lector. Sintió un súbito impulso de marcharse al extranjero y visitar lugares lejanos que aún no conocía. De pronto se dijo que no tenía intenciones de permitir que Charles se quedara con Tempest. Primero le ganaré a Silver Falcon y si encuentro que no puedo enfrentarme a Fleur exploraré partes del mundo de las que sólo he leído. Se sentó ante el escritorio y momentos después hizo sonar la campanilla. Un sirviente contestó al instante. Deseo ver a Walters indicó el marqués. Sin mi Lord. El lacayo se retiró y el marqués sabía que se dirigiría a la puerta trasera de la casa que conducía al callejón. Walters era su cochero en Londres. Era un hombre joven comparado con el cochero en jefe de Eagles, quien había trabajado en las caballerizas durante más de 32 años. Mientras esperaba el marqués tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Pero su mente trabajaba como cuando planeaba una campaña de sus tropas contra las fuerzas superiores de Napoleón. Alcanzó tal éxito en la guerra que se había sorprendido a sí mismo así como a quienes estaban en el alto mando. Al menos entonces pensó, sabía quién era su enemigo, y no era precisamente una linda cara con lengua mentirosa y enormes ojos que ocultaban la verdad. Poco después se abrió la puerta y el lacayo anunció. El señor Walters Millor. El cochero entró en la habitación. Lord Mountiegel lo miró de una manera diferente a la que le era habitual. Walters era alto. Casi tan alto como él. Aun cuando sus facciones eran algo toscas no había duda que tenía buena presencia y su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás de la frente cuadrada. Se mantuvo respetuoso junto al umbral de la puerta hasta que el marqués dijo. Acérquese Walters, pues lo que tengo que decirle es confidencial. Walters caminó hasta quedar frente al escritorio. Un amigo mío empezó a decir con lentitud el marqués. Aceptó una apuesta por una considerable suma de dinero y necesita su ayuda. Walters pareció intrigado pero no habló y el marqués prosiguió. Apostó con un amigo que se hará pasar por cochero durante dos semanas sin que nadie se dé cuenta de que es un noble. Walters lo escuchaba y Lord Mountiegel se percató de que lo comprendía por el brillo de su mirada. Ahora lo que pretendo hacer para ayudar a mi amigo señaló, es que usted le consiga un trabajo de cochero. ¿Cómo voy a hacerlo mi Lord? Preguntó Walters. No será difícil, supongo que conocerá alguna agencia donde los nobles contratan a sus sirvientes. Así es mi Lord. Está en la calle Mount. Conseguí un ayudante allí cuando Bill fue pateado por uno de los caballos. Lo recuerdo dijo el marqués, aunque no tenía idea de dónde había conseguido al hombre. No lo hizo mal afirmó Walters, y creo que el señor Barrett le dio una buena referencia cuando se fue. El señor Barrett era el secretario del marqués, pero éste no deseaba que se enterara de la apuesta. Era un hombre muy astuto y podría adivinar el papel que jugaba el marqués en el asunto. Ahora bien, lo que le he explicado indicó el marqués, es estrictamente confidencial. Confío en que no lo dirá a nadie y con eso quiero decir a nadie. No diré nada respondió Walters, pero no comprendo bien lo que su señoría me pide. Con lentitud y claridad, para que no hubiera malentendidos, el marqués se lo explicó. Walters debía ir a la agencia y pedir trabajo para él mismo. Como explicará Indico, que sólo es ayudante del cochero y que éste es lo bastante joven para permanecer en el puesto durante muchos años. Hizo una pausa y continuó. Por lo tanto su ambición es ser cochero y desea el puesto porque considera que tiene suficiente experiencia. Comprendo mi Lord contestó Walters, pero si se descubre que estoy buscando otro empleo pensarán que su señoría me despidió. No lo pensarán porque no dará usted su propio nombre. ¿No daré mi propio nombre? Preguntó asombrado Walters. No, desde luego que no respondió el marqués, como nunca solicitó empleo ya que ha estado a mi servicio desde que era un chiquillo no es probable que lo reconozcan. Es verdad mi Lord. Walters parecía más animado. ¿Qué nombre debo dar mi Lord? Creo que debe ser uno común. ¿Qué le parece John Leon? Me suena muy bien sonrió Walters. Deliberadamente el marqués había elegido su propio nombre de pila para evitar no responder cuando lo llamaran por otro nombre. También razonó en que podría revelar el suyo sin darse cuenta por estar distraído en otra cosa. Para cuando llegara al apellido recordaría que estaba bajo un disfraz. Intentó pensar en todos los riesgos que podía correr. Había notado que Walters era lento para captar ideas y tardaba en responder. Es lo que yo también debo hacer se dijo. Con seguridad Walters. Dijo, podrá hacer eso esta tarde y asegúrese de que nadie en la casa se entere de adónde va. Algunas veces salgo a dar un paseo cuando mi Lord no me necesita respondió Walters. Lord Mountiegel supuso que acudiría a alguna de las tabernas que solían ser visitadas por los cocheros, no lo necesitaré hasta la noche, así que vaya ahora mismo para ver qué puede conseguirme. De pronto se preguntó qué podría hacer si no había vacantes. Tomó una hoja de papel grabado con su nombre y escudo de armas y una pluma para escribir una buena referencia a favor de John Leon. El hombre, explicaba en ella, había estado a su servicio más de dos años y demostró ser una persona honesta, cumplida y muy apta por lo que no vaciló en recomendarlo para un puesto superior al que ocupa en este momento. Firmó con su nombre y lo entregó a Walters. Por la forma en que éste lo miró comprendió que no sabía leer. Extendió la mano y le quitó el papel. Le leeré lo que escribí Walters, y puedo asegurarle que si alguna vez desea dejar de prestar sus servicios en esta casa escribiré una mejor todavía para recomendarlo. No creo que se presente el caso Milord aseguró Walters, sino hasta que ya esté demasiado viejo para ver el camino por donde conduzco, para entonces yo estaré también convertido en un anciano para poder escribir sus referencias sonrió el marqués. Por cierto, ¿qué edad tiene? 35 años Milord. Como el marqués era tres años menor pensó que había hecho bien en elegir a Walters para representarlo. Despidió al hombre con instrucciones precisas para cuando regresara. Debía pedir hablar con él para informarle respecto a algún caballo. Sabía que de otra manera la servidumbre consideraría extraño que recibiera a Walters si no había una buena excusa para ello. Lo recordaré Milord contestó Walters saliendo del estudio. Cerró la puerta. Solo entonces el marqués se preguntó si tal vez el mayordomo o alguno de los lacayos habría estado escuchando tras la puerta. Nunca había cruzado antes esa idea por su mente y le molestó tenerla ahora. Nunca volveré a sentir lo mismo que antes por mis sirvientes. Se dijo indignado. Siempre se mostró en extremo orgulloso de lo eficientes que eran y lo bien que todo funcionaba en sus casas. Sabía que gran parte de ese orden se debía al señor Barren. A la vez también, como Charles había dicho, sus empleados provenían de familias que habían servido en la casa de generación en generación. Ser ayudante en Eagles era un puesto al que todos los chicos de la aldea aspiraban desde que cumplían los 12 años. Las muchachas deseaban entrar como ayudantes de doncella. Lloraban cuando no había vacantes en la casa grande y se veían en la necesidad de buscar empleo en otro lugar del condado, o lo que era aún más doloroso en Londres. Walters tenía apenas unos segundos de haberse ido cuando el marqués abrió la puerta de su estudio. Miró a los lacayos que estaban de servicio en el vestíbulo. Pensó que si los descubría susurrando juntos sabría que estarían comentando lo que habían escuchado a hurtadillas. En tal caso su secreto estaría al descubierto. Para su alivio estaban de pie muy tranquilos a cada lado de la puerta principal. No hablaban entre sí, solo se les veía aburridos. Cerró de nuevo la puerta. A la vez se sintió molesto de haber abrigado sospechas y de que se hubiera perturbado su paz mental. Estaba seguro de que nunca más volvería a sentirse realmente a salvo. Se mantendría en guardia lo mismo si estaba enamorando a una hermosa mujer que si discutía informes secretos con los políticos a quienes con frecuencia invitaba. Todo el asunto es muy desagradable, se dijo. A la vez su lógica le indicaba que no había alternativa. Era imposible prescindir de la servidumbre. Dos horas más tarde empezaba a pensar que Walters había fallado. Entonces se abrió la puerta del estudio y Hanson el mayordomo anunció. Si lo permite su señoría Walters desearía hablarle acerca de Red Star. ¿Red Star? exclamó el marqués con bien fingida sorpresa. Espero que no le pase nada malo al caballo. Tal vez ese sea el motivo mi Lord. Entonces será mejor que lo haga pasar dijo el marqués. Walters entró con el rostro arrebolado pero notoriamente satisfecho. Antes que pudiera hablar el marqués se llevó un dedo a los labios. Cruzó la habitación y se detuvo junto a la ventana que estaba más lejos de la puerta y entonces indicó a Walters que se acercara también. Cuando ya estaban muy cerca uno del otro el marqués le advirtió. Mantenga la voz baja. No deseo que nos escuchen. Por supuesto mi Lord. ¿Tuvo éxito? Sin mi Lord. Y creo que es un excelente empleo para el caballero amigo de su señoría. ¿De qué se trata? Preguntó el marqués. Walters buscó en sus bolsillos y sacó un papel donde estaba escrito. Lady Horncliffe, Islington House, Islington Square. El marqués lo leyó pensando con satisfacción que jamás había oído hablar de Lady Horncliffe. ¿Este fue el trabajo que consiguió? Preguntó. Sin mi Lord. Me contrataron de inmediato porque el cochero de mi Lady se rompió la pierna. Lord Mountiegue la sintió con la cabeza y Walters prosiguió. El secretario me informó que Lady Horncliffe saldrá mañana para Erfurt City a primera hora de la mañana y que debería presentarme en el callejón a las 8 en punto. El marqués reprimió una exclamación de sorpresa. A la vez estaba encantado. Era mucho más rápido de lo que esperaba. Significaba que saldría de Londres antes que nadie se diera cuenta y dejaría que Charles buscara excusas para su ausencia. Sabía también que eso intrigaría a Freur y sólo esperaba que se sintiera perturbada. Se obligó a prestar atención a lo que Walters decía. Como es una distancia larga en mi Lord, la señora viajará en un carruaje cerrado tirado por cuatro caballos. El equipaje irá en otro de seis caballos que saldrá más temprano. Se detuvo para tomar aliento y añadió. Llevarán dos jinetes de Skoltan, mi Lord. Es evidente que mi Lady viaja a todo lujo, comentó el marqués. Todavía intentaba recordar pero estaba seguro de que jamás había oído hablar de Lady Horncliffe. De hecho no conocía a nadie en Islington que apenas en fecha reciente se había convertido en un lugar de moda. Mientras estuvo usted allí Walters, ¿se enteró de algo respecto a Lady Horncliffe? Preguntó. Sólo que es muy rica mi Lord y muy dura para soltar el dinero. El marqués sonrió. Era el tipo de información que requería. ¿Algo más? El secretario no dijo mucho mi Lord pero los mozos de la caballeriza comentaron que se alegraban de no ir en el viaje con la señora. El marqués se rió. Estoy seguro de que mi amigo se sentirá muy agradecido con lo que usted averiguó y le será más fácil representar su papel de cochero. Observé los caballos mi Lord y me parecieron excelentes. El marqués pensó que cuando menos eso era un alivio pero no lo dijo. Sé que su juicio es de fiar Walters en lo que a eso respecta. Gracias mi Lord y creo que el caballero que los conducirá encontrará que son fáciles de manejar si trotan tan bien como se ven. El marqués tomó nota mental de ello y volvió a agradecer a Walters su ayuda. Mi amigo se sentirá muy agradecido por su colaboración y me pidió que le entregara esto expreso. Puso tres guineas en la mano de Walters cuyos ojos se iluminaron al tomarlas. Es muy generoso mi Lord y se lo agradezco al caballero y le deseo suerte. Creo que la necesitará comentó el marqués. Pero recuerde, si dice usted una sola palabra y descubren al caballero este será descalificado y perderá su apuesta. Seré tan silencioso como una tumba, prometió Walters. El marqués empezó a darse vuelta cuando Walters agregó. ¿Me avisará si gana mi Lord? Por supuesto que lo haré pero eso no será sino hasta dentro de dos semanas. Walters se despidió respetuoso y salió del estudio. Lord Mountiegel analizó el pedazo de papel con la dirección de Lady Horncliffe. A las 8 de la mañana en punto, se dijo y lo guardó en su bolsillo. Posteriormente envió un recado a Lord Charles para avisarle que lo esperaba a cenar. No había hecho planes para la noche porque ignoraba a qué hora regresaría Walters. Si la agencia no tenía vacantes habría tenido que enviarlo a otros lugares de Londres. Ahora deseaba cambiar impresiones con Charles y no aislarse con sus pensamientos. Miró el reloj. Ya pasaban 30 minutos de la hora en que había quedado de visitar a Fleur en su casa de la calle Park. Ella estaría esperando en la ventana para ver abrirse la puerta del jardín. Se preguntaría que lo habría retrasado y por qué no le había enviado un mensaje. Cuando deseaban comunicarse entre sí él enviaba una nota dirigida a su doncella. John será la única persona, le había asegurado Fleur una y otra vez, que tenía alguna idea de lo que sentían el uno por el otro. Le enfureció recordar que esa mujer había estado contando todo a la ayuda de cámara de Perceval. Demonios con esa doncella es tan traicionera como su ama, se dijo. Varias veces durante el día se preguntó si el duque habría muerto. En tal caso, Fleur le diría por carta o en persona que ya no estaban comprometidos. Leería en lo más hondo pensar que ella se rindiera a los besos de Settington como lo hacía con él. Le diría con esa voz suave dulce e inocente que lo amaba. ¿Provocaría Settington en ella los pequeños estremecimientos que él le provocaba? Maldita sea. Su recuerdo me perseguirá por siempre. Jamás podré volver a confiar en ninguna mujer, se dijo enfurecido el marqués. Sería un ingenuo si no se diera cuenta de su relevancia social. Sabía lo que representaría para cualquier mujer convertirse en la marquesa de Montiguel y lucir la soberbia tiara familiar en la apertura del parlamento. Siempre se había imaginado que cuando tuviera una esposa, embellecería su mesa como su madre lo había hecho. Podía recordar que de niño la observaba desde el barandal y cuando se ofrecía una gran fiesta en Eagles le parecía que ella era una reina de cuento de hadas. Se veía muy hermosa con diamantes resplandeciendo en su cabeza y en el cuello. La admiraba fascinado igual que cuando acudía a su dormitorio para desearle hermosos sueños. Es una fiesta muy grande mamá, recordaba haberle preguntado en una ocasión. Muy grande mi amor había contestado su madre, y los invitados de papá incluyen a unos reyes de un país extranjero y al primer ministro de Inglaterra. Me gustaría cenar con ustedes había comentado el marqués. Su madre lo acarició y dijo. Algún día mi querido muchachito estarás sentado en el lugar de tu padre y espero que tendrás una esposa muy bella y que te amen mucho ocupando mi lugar. Nunca podrías ser tan bella como tu mamá aseguró el marqués. Su madre se rió. Espero que lo será y que te amará tanto como yo. Le dio un beso de buenas noches y él se mantuvo despierto largo rato. Ahora pensaba que los deseos de su madre nunca se volverían realidad. Las mujeres ambicionarían casarse con él solo porque ocupaba el lugar de su padre. Y se sentarían en la silla destinada a su madre con la tiara sobre su calculadora cabeza. Nunca me casaré, se juró. Pensó que era un reto en contra no solo de Fleur sino de todas las mujeres. Entonces comprendió desalentado que tarde o temprano tendría que tomar esposa. Debía procrear un heredero que se convertiría en el siguiente marqués para continuar la tradición familiar. Debía mantener las costumbres tradicionales de quienes poseían un título. Cuando el actual representante de la corona en Oxford se retirara él lo sucedería. Ya era caballero de honor y ayuda de campo honorario del príncipe regente. Toda marquesa de Montiguel se convertía en dama de honor de la reina. Había decenas más de puestos que se ocupaban automáticamente gracias al título. Y por supuesto él deseaba engendrar un hijo que cuando llegara el momento heredara su título. No obstante por el momento la sola idea del matrimonio lo hacía estremecerse. Y cada vez que viera unas faldas recordaría cómo Fleur había intentado burlarse de él. Cómo le había mentido con ese rostro de inocencia. Todavía paseaba de un lado a otro del estudio cuando le entregaron una nota de Lord Charles. En ella indicaba que se reuniría con él poco antes de las ocho. El marqués subió para cambiarse de ropa. Su ayuda de cámara lo esperaba. Era también un sirviente de la familia que había iniciado su vida en Eagles y que empezó a trabajar como su ayuda de cámara desde que saliera de Eaton. Le habría gustado que su ayudante en campaña, quien estuvo a su servicio en Portugal y Francia, desempeñara ese puesto. Sin embargo eso habría causado un profundo resentimiento. Cómo podía elegirse a un extraño para uno de los cargos más importantes dentro de toda la servidumbre. Así que Lord Mountiegel tuvo que despedir a Hawkins asignándole una pensión vitalicia. Además le consiguió empleo con uno de sus amigos que no tenía tales compromisos con su servidumbre. Storton, su ayuda de cámara, era excelente en su trabajo y había pensado el marqués que le era en extremo leal. Ahora se preguntaba si podría confiarse en él. Si salía con la doncella de alguna de las bellezas de la alta sociedad, repetiría todo cuanto escuchara. Como el solo pensarlo lo indignó el marqués se desvistió y se bañó sumido en profundo silencio. Storton lo miraba temeroso, no comprendía lo que preocupaba a su amo. De pronto el marqués pensó que era probable que Storton supiera de Fleur. Por lo tanto si se mostraba deprimido o indignado despertaría sus sospechas. Oh Dios mío, se dijo. ¿En dónde termina este enredo? ¿Será posible que yo pueda volver a comportarme con naturalidad? Recordó que Storton no tenía idea de que iba a huir. Con un tremendo esfuerzo para mostrarse natural ordenó al salir del baño. Oh, olvidé decirle Storton. Saldré al campo por uno o dos días con Lord Charles. Desea ver algunos caballos que considera una excelente compra pero sería un error que el dueño supiera quiénes somos. Storton lo miró con sorpresa. ¿Cómo va a evitarlo su señoría? Preguntó. Al parecer es un hombre sencillo y sin importancia pero muy agudo cuando se trata del precio que pide. Storton le hizo un guiño. Todos son así mi Lord. Lo se repuso el marqués. Meta en una maleta unas cuantas prendas que necesitaré pero nada elegante. ¿Comprende? Sí, por supuesto mi Lord. ¿Cuándo parte? Mañana a las siete así que levánteme una hora antes. Lord Charles vendrá a recogerme y por ahora usted no vendrá conmigo. Lo siento mi Lord. Supongo que encontrará algo que hacer en mi ausencia comentó el marqués. Le pareció que Storton se alegraba y se sintió seguro de que se entrevistaba con alguna mujer. Deseó preguntarle si era una doncella y quién era su ama. De inmediato comprendió que sería un error. En paque todo esta noche ordenó mientras terminaba de vestirse, y tampoco llevaré ahora mi estuche de piel, ni nada que tenga grabado mi escudo de armas. Tendré cuidado en ello mi Lord. Pero lo que sí necesitará su señoría será su ropa de montar. Sí, desde luego y por si tenemos que permanecer mucho tiempo a la intemperie será mejor que me lleve mi capa de conducir. Ya le había informado a su señoría que está muy gastada, mucho mejor para este viaje aseguró el marqués, pero recuérdeme mandar hacer otra en cuanto regrese, así lo haré mi Lord. El marqués bajó por la escalera. Lord Charles lo estaría esperando, pero ya había decidido que si iban a conversar sobre su plan sería un error hacerlo en la casa. Los sirvientes podrían escuchar tras la puerta cuando se encerraran en el estudio. Me siento como si viviera en un país extraño, pensó. Nunca llegué a sospechar de nadie a mi alrededor, ni había desconfiado de todas las mujeres ni creído que un hombre era mi enemigo sólo porque su título fuera superior al mío. Charles, que estaba en el estudio, pensó al ver entrar al marqués que era la primera vez que observaba una sonrisa de amargura en sus labios. Lord Mountiegel llegó a los callejones de la casa Horncliffe a las 7 de la mañana del día siguiente. Como convinieran Charles había ido a dejarlo en un carruaje alquilado. ¿Hay alguna noticia? Preguntó el marqués cuando su amigo llegó para recogerlo. Lord Charles no fingió ignorar de qué hablaba. Settington llegó al club después de que te fuiste respondió. Y escuché que alguien le preguntaba cómo estaba su padre. ¿Qué contestó? Que no había mejorado pero que no perdían la esperanza de su recuperación. El marqués pensó con desdén que eso mantendría en ascuas a Fleur. Sin duda ella intentaría ponerse en contacto con él. Desearía saber por qué no había acudido a su cita como le prometiera. ¿Qué vas a decirle a Fleur? Y por supuesto a todos nuestros conocidos cuando pregunten dónde estoy. Preguntó. No lo he decidido aún respondió Lord Charles. Tal vez que te fuiste al campo, no a Eagles, sino a otra de tus fincas porque te informaron que ocurrió un robo allí. ¿Qué se supone que me robaron? Preguntó el marqués. Eso no importa. Todos temen los robos y antes que pueda yo hablar de tus problemas me estarán contando los suyos y sus medidas precautorias. El marqués se rió pero no con espontaneidad. En otras palabras no crees que nadie se preocupe por mi ausencia. Solo Fleur y si el duque se recupera, se pondrá frenética por tratar de pescarte. Entonces mantén la raya hasta mi regreso. ¿Qué harás entonces? Preguntó Lord Charles. Todavía no lo decido pero tal vez me vaya al extranjero. ¿Deseas que te acompañe? Por supuesto. Creo que podríamos explorar partes del mundo que nunca hemos visto. Debo confesar que es algo que siempre he deseado hacer respondió Lord Charles, pero jamás había podido arrancarte de tu amado Eagles, ni de los caballos que con frecuencia pienso que significan para ti mucho más que cualquier mujer. Eso pensaba hasta que conocía Fleur respondió el marqués. ¿Necesitas olvidarla? Como yo mismo ya pasé por eso solo puedo decirte que el tiempo todo lo cura. Supongo que tienes razón pero es intensamente doloroso mientras tanto. Lo sé contestó Lord Charles, sin embargo piensa que lo habría sido mucho más si te hubieras enterado de su felonía después de haberte casado con ella. El marqués comprendió que Lord Charles se refería a que Fleur le habría sido infiel. En tales circunstancias a menos que provocara un escándalo nada habría podido hacer. Tienes razón admitió después de una pausa. Y me doy perfecta cuenta Charles por qué me envías a esta absurda aventura. Hizo una pausa y enseguida continuó. Pero si me lo preguntas mi cuerpo sentirá las incomodidades pero mi mente todavía estará sufriendo del choque emocional. Anímate viejo. Tal vez resulte ser una interesante aventura y jamás he sabido que no sortees un obstáculo con habilidad. El marqués se rió. Está bien Charles, tú ganas. Sé que intenta sacarme de mi profunda desilusión pero a decir verdad siento que todo el asunto es sucio y desagradable. Por supuesto que lo es. Aceptó Charles. No obstante agradezco a Dios haber podido salvarte. Eres un buen amigo y tal vez algún día me sienta agradecido por esta loca. Y no puedo evitar pensarlo, absurda escapada. El carruaje de alquiler se detuvo junto al callejón. Lord Charles se inclinó y abrió la puerta. Buena suerte y cuídate. Si es demasiado desagradable puedes renunciar a ella. Y permitir que te quedes con Tempest. Estaría lucido si lo hiciera. Protestó el marqués. Lord Charles se rió. El sonido de su risa siguió al marqués mientras llevando su equipaje cruzaba el callejón. Llevaba puesta ropa de montar y encima la capa de conducir. Storton podría pensar que se veía gastada pero era creación de un sastre maestro. De hecho Lord Montiguel estaba muy elegante con su sombrero de copa que llevaba un tanto ladeado sobre la cabeza y sus botas pulidas. Era más o menos el vestuario propio de su cochero y que se había puesto de moda. Los sirvientes de viudas y aristócratas de edad aún utilizaban el sombrero en forma de barco. Era el mismo tipo de sombrero que se dibujaba sobre la cabeza de Napoleón en todas las caricaturas. El marqués al regresar de la guerra hizo que se destruyeran todos los de ese tipo que usaba su servidumbre. La única diferencia entre su sombrero y el de su cochero era que Walters usaba un broche con plumas al frente de este. Ese broche sólo se permitía cuando el amo tenía un título nobiliario de importancia. Como el marqués ignoraba si Lady Horncliffe lo tenía no era de esperarse que lo usara. Walters había informado al marqués que la caballeriza de Lady Horncliffe estaba a la mitad del callejón. Está pintada de verde milord y contiene cuanto menos una docena de caballos. Lord Mountiegel no tuvo dificultad para encontrar el lugar. Abrió la puerta y cuatro mozos lo miraron con interés. Buenos días. Saludó intentando hablar con cierto acento vulgar. Soy John Leon y creo que me esperan. Gusto en verlo dijo el mayor de los mozos extendiendo la mano. Llegó a muy buena hora. Milady desea salir temprano y teníamos temor de que no lograra usted estar a tiempo. Siempre es lo mismo indicó otro de los mozos. Ella da unas órdenes por la noche y las cancela al día siguiente hasta que empieza uno a preguntarse qué va a hacer o qué no. Pronto lo comprobará. Parece entonces una persona difícil comentó el marqués, pero supongo que siempre es lo mismo con las mujeres de edad. ¿Qué le hace suponer que Milady es una vieja? Preguntó uno de los mozos. Pensé que debía serlo por lo que dijeron contestó el marqués. Todos los mozos se rieron, pues le espera una sorpresa. Aseguró el mozo de mayor edad. No tiene más de 25 años y es bonita como una pintura con marco de oro. ¿Qué más puede pedir? El marqués sonrió. Sí que me han sorprendido. Admitió.